Muy buenas, bienvenidos a Lysaurus otra vez más, el canal de paleontología en videojuegos, por excelencia, aunque bueno, somos cuatro gatos en verdad, pero unos gatos muy bien queridos. Pues nada, volvemos a este mapa de... en Pensilvania me parece que era, y no podemos empezar de la mejor forma que con una alerta de tormenta. Ahora le vamos a dar, pero bueno, antes que nada, lo he dicho, lo de siempre, que le deis like, que comentéis, que comentéis mucho, que así lo recomiendan más y mejor lo pasaremos. ¿Qué más, qué más? Y os suscribáis si no lo estáis, que como ya sabéis, se van a venir un mogollonazo de gameplays en esta serie de un paleontólogo jugando a Jurassic World. Evolution 2. Pues nada, vamos a empezar a ver qué nos espera, verás cuántos bichos se van a escapar, a ver si nos da tiempo corriendo. Siempre se me olvida dónde están las cosas. ¡Ay, qué he hecho! Me han sido de las vistas. Por Dios, ¿dónde están las...? ¡Ay, un refugio! Bueno, como está todo, tenemos todo cerquita. Nada, no, 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 no va a colar. Pues mira, lo hacemos así. Ya están luchando. A ver... No sé si me vais a oír bien. Se ha callado. Bueno, no miro. ¡Venga, hasta luego! ¿En serio? No me jodas. Pero, ¿qué pasa? Que en Pensilvania hayan los típicos tornados, ¿no? A ver... ¿Dónde pusimos las...? No, esta era la veterinaria, sí. Pues tú, majo. Vamos a controlarlo y así lo hacemos rapidito. Veáis la cantidad de bichos que se han escapado. Veáis. De una manera exagerada. Mira, mira qué gracioso con los paraguas. Bueno, estos están distraídos, afortunadamente. Ah, ahora os voy a comentar una cosilla que ha salido, una noticia... Interesante, relacionada con... Bueno, no con Ankylosaurus, pero... Con Europelta. Ahora os lo digo mientras... Cuando nos acerquemos a Ankylo. Creo que... Ah, pues mira, no se han roto los Canotaurus. Claro, ya me extrañaba. Los Canotaurus se han... Se rompe algo y... Vamos. Hasta luego, Lucas. Ah, por cierto. Mirad lo que... Lo que encontré... Estuve ayer toqueteando cosillas. Mirad el cachofallo que hay. Bueno, estos de... Se me quedó... De ayer. De cuando estuve mirando los perfiles. Bueno, habla aquí datos de Carnotaurus. Y pone aquí Deinokairus. Que convivió con Deinokairus. O sea, para quien no conozca, Deinokairus vivió en Mongolia. Carnotaurus vivió en Argentina. Y yo creo que más o menos por edad sí que coinciden. Es Cretácico Superior. No sé si... Campaniense, Maastrichtiense. A lo mejor un pelinante es ambos. Pero que no tienen... Que no... Que aquí pone que es una presa más pequeña. Es como el Deinokairus. Que era un bicho mucho más grande. Era un terópodo. Creo... No era carnívoro. Pero era mucho más grande que Carnotaurus. Es el dinosaurio con joroba. Este me parece un dromedario. No... Buscadlo. O sea, pausad el vídeo durante unos segundillos. Buscadlo. Y volver y dejad un me gusta de nuevo. Ya la habéis dado de me gusta. Pues dale otro más. Bueno. Que volvemos. Y nada. La noticia que iba a hablar sobre Ankylosaurus. Que no... No es real... No va justo con Ankylosaurus. Es con... En el episodio anterior vimos de Europelta. ¿Os acordáis? El Ankylosaurio nodosaurido que vive aquí. Que se... Bueno. Que vive ahí. Que se encontró en España. En las minas de Ariño. Pues ahora ha encontrado en Ariño. En el yacimiento de Ariño. Pues una brutalidad de ámbar. Pero exageradísima. De varios tipos de ámbar. De un ámbar que es así súper irregular y relativamente sucio. Pero sin ningún insecto. Que es un ámbar que se encontraba en las raíces de los árboles. Y luego un ámbar mucho más pulido. Por así decirlo. Con... Con inclusiones de insectos. Y esa se interpreta como gotas de resina. El ámbar, para que no lo sepáis. Me estoy adelantando a los acontecimientos del ámbar. Son... Es resina fósil. Y la... De los árboles. Ya puedo decir pues eso. De las raíces. Como acabo de decir. O de... De los troncos. O sea. Aquí gotearía por ejemplo una... Una gota de resina. Atrapa insectos. Y esa resina se fosiliza. Pues bien. Se encontró de ese tipo. De los dos tipos de... De ámbar. De ámbar de raíces. Y de ámbar de... De... De troncos. A ver que pasa aquí. Es un rollazo que tengas que arrabastecer todo. Venga. Podría haber alguna mejora que se... A lo mejor la hay. Que se pueda arrabastecer ella... Por ella misma. Vale. Muy bien. Pues ahora hay que aumentar la... La puntuación de esto. ¿Cómo se puntúa? ¿Cómo se aumenta la puntuación? Pues haciendo las expediciones. ¿Dónde las expediciones? Era aquí. Pues vamos a hacer mapas de expediciones. A ver. Si no hace datos. Ese al tengo... Uy. Los de Inonicus es que soy un cagado y no me atrevo. Baryonyx ya hemos visto. Parasaurolophus. Venga. Vamos a traer a... A Diplodocus. A varios Diplodocus. Ponemos... Te ponemos... No me acordaba de contratar a esta científica. Con este... Ah, no. Vale. Pues mira. Tenemos a estos dos. ¿Cuánto se tarda? Dos minutos cuarenta y dos. Muy bien. Pues tenemos que salir... Es que molaría que te pusiera aquí... Eh... Pues un... Como un desplegable de lo que se está tardando. Pero bueno. Eh... Vamos a construir... El recinto. A lo mejor me imagino que... Que la puntuación... Es que no sé si apuntúa verlos. O puntúa el... Las especies de bichos que hay. Entonces no sé. Yo creo que a estos bichos no se ven. No tienen miradores. Este solo es el único que tiene miradores. Entonces yo creo que vamos a ponerlos así. Rollo. Como si fuese un zulo. Eh... Mira tú. Que son diplodocus. Bueno. Lo he hecho así pequeñito. Y es que son diplodocus. Que van a ser... Van a requerir un huevaco de espacio. Aquí. Que hay que irregular. Pero bueno. Sabes que yo soy... Perfeccionista. Pero a nivel enfermizo. Bueno. Tampoco tanto. Estoy... Pero... No sé. Es un modo campaña. Y al fin y al cabo esto no se va a guardar. Se va... Va a quedar que sí. Que ya te lo has pasado. Y... Ya está. Por si acaso vamos a poner una de estas. Ya me estoy viendo yo que... Habrá... Habrá un punto en el que... En el que te lo pedirá. Eh... Que cosa... Que cosa... Que cosa vamos a hacer... Ah... La electricidad. Porque aquí no hay electricity. Así que vamos a poner un pelín. Así nos pasamos... Este... Este escenario en... Cuanto antes. Ya ha pasado más de la mitad. Vale. Sí. Aquí ponen las misiones. No hace falta de lo que dije antes. De... Del desplegable. Ve que uno en peligro. Ahí va. Bueno. Espera. Ahora demonemos estos. Vamos a suprimir. Todo fuera. Eh... ¿Qué iba a decir? Mira el Carnotaurus lo que ha hecho. Al menos la puerta se ha caído. No como en el primer episodio. No sé si os acordáis que se quedó flotando en el agua. Súper... Súper mal. Súper poco... De una manera súper poco realista. Pero bueno. Vamos a poner una cosilla aquí. Mira. Centrada. Viene brutal. Ahora no cabrá. Estás diciendo que ahora no cabrá. Brutalísimo. Brutalisísimo. No fastidies. No, yo creo que aquí llega. Uy. Que ya vienen los diplos. Me flipan los diplos. Vamos a transportarlos ya. Van a decir que hay un huevaco de bosque. Y ahora metemos un brachio también. Si pueden coexistir. Uh, que bonito. Bueno, esto ya lo vimos en el juego anterior. Pero... Pero bueno. De momento yo creo que sí. Coinciden todos los bichos que hemos visto con los que hay en el juego anterior. El torosaurus. Me acuerdo también. Eh... Ankylosaurus también. Diplo también. Vamos. Venga, vamos a verte. Vamos a ver lo bonito que eres. Diplo. ¡Wow! Coincida. Pasada. ¿No se puede acercar más? A ver. Bueno. Se necesita comprobar el estado de salud. Pues vamos a pillar otra de estas. Y hay que asignárselo a la peña esta. Añadir tarea. Primero a este. Que es el que más nos interesa al momento. Y luego a este. Este va a estar chungo de acceder, la verdad. De hecho, este... Este... Nah. Y hay que poner otro para el halo. Porque lo he quitado de aquí. ¿Dónde vas a estar? Ah, no. Aquí está la puerta. Aquí yo creo que... Que cabe. Eh... Joder. Es que necesito otro, macho. Otro... Otro... Ver a ver a los diplos de cerca. Bueno, diplodócidos. En España... Eh... Tenemos a Demandasaurus. Juraría que era un diplodócido. Eh... Fuera de alcance. Verás, hay un huevo de... De bosque para... Para su gusto. Prismáticos. Vale. Como molan los ruidos. No sé si lo habéis oído. A ver... Tú... No jodas. Y vale. Este ya tiene... La siguiente cosa. Eh... Vamos a añadir las tareas. Tú, tú, tú. Espera, espera. Añadir tarea. Bueno, de momento no puede, pero... Vamos cambiando el... El terreno. A ver. Necesita... Bosque está guay. Eh... Hostia, pues a lo tonto le mola el... El terreno. Vamos a poner el agua cerquita. De la vista. Porque me da a mí que van a... Nos van a pedir que se vean los rinos. Los rinos. Los rinos en cualquier momento. Y vamos a... Espera, voy a quitar esto de aquí. Y quiere fruta en lo alto. Frutos secos en lo alto. Fruta en alto. Pues mira, un ginkgo. Un ginkgo biloba. Un árbol que es un fósil viviente. Vamos. O sea, hay fósiles de estos desde el jurásico, creo recordar. Bueno, puede que triásico. Pero... Pero vamos. Estos hay muchos por ciudades. Porque se utiliza como árbol ornamental. Y entonces seguro que... Que... Que podéis encontrar. Yo los he visto en el... Delante del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y en las... En una calle de Talavera de la Reina. Seguramente haya más. Tienen como una hoja como si fuese... Un... Un abanico. Bueno, vamos a poner arena como para que parezca realista. Que son como una hoja de abanicos. Y están súper chulas. No jodas que se necesitan comprobar el estado de salud. Pero bueno, del resto... ¿Falta fruta en lo alto todavía? Uy, esto está disminuyendo bastante el bosque. Eh... Bueno... Vamos a... Fruta en lo alto era el ginko. Vale. Pues... Como no le importa... Sí, porque... Y por qué no le... Si esto al fin y al cabo son bosques, los ginkos. Los ginkos ahora creo que quedan en Asia. Eh... Y nada, son bosques. Entonces no sé por qué... Si pongo ginkos y quito bosques, le afecta. Eh... A ver... Fruta en alto falta un pelinín. Pero es que yo creo que si toco un pelinín en la fruta en lo alto... Al final va a quitar el bosque. Ya veréis. Ya veréis. Vamos a añadir... Esto. A ver. Está perfectísimo. Está más feliz que... Vamos. Y bueno, Diplodocus en España. Fósiles hay... Como tal no... No hay fósiles. O sea, Diplodocus tenemos a Demandasaurus Dark Winnie. Que salió en... En Burgos. Y bueno, es interesante porque está relacionado con... Con otros Diplodocidos. Oiga, mira que chulo cómo interaccionan. Y entonces dice bastante de las relaciones geográficas que había en el Cretácico... En el Jurásico, perdón. No, de Demandasaurus creo que era Cretácico. Y nada, es como interesante ver pues eso, la presencia de un bicho que está en varias islas. Porque antes España formaba parte de una isla, de la isla Ibero-Mauricana. Pues da bastante... Pues eso, información. Esto seguramente lo escucha alguien. Que se dedica a los dinosaurios, a los sauropodos. Y dice, pero que leches está diciendo este tío. Yo juraría que es eso. Vamos, que he leído cosillas. ¿Qué más? ¿Qué más? Y nada, fósiles de Diplodocus. Del género Diplodocus en España creo que no hay en ningún lado. Podéis ver... Eso sí, una réplica. Una réplica histórica regalada por el... El magnate... Ay, no me acuerdo el nombre. El apellido es Carnegie. De hecho, Diplodocus es Diplodocus Carnegie. El nombre científico. Porque era un magnate de... Creo que era del petróleo. Que el tío pagaba mogollonazo de pasta a los paleontólogos. Para financiar las expediciones. Y a cambio le dedicaban... Le dedicaban especies. Como a este Diplodocus. Entonces donó varios. Uno de ellos fue... Donó copias de un... De un original. De un... Eso, de un... Joder, no sé hablar. De un esqueleto original. ¡Mira cómo come! Ay, qué pena que sea de noche. Si no, esto sería la captura para el... Para el vídeo. Que nada, que Carnegie... Donó varios... Varias réplicas de... Del escrito Diplodocus. A varios museos. Uno de ellos fue el Museo de Historia Natural de Dondres. Y otro fue el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Se lo regaló Alfonso XIII. Y él... Eso lo puso allí. Y si le veis actualmente la cola está... Bueno, aquí veis que la cola está erguida, ¿no? Pues en aquella época se creía que la cola la arrastraba en el suelo. Las típicas reconstrucciones para artísticas antiguas. Y... Y así se hizo. Se hizo un molde con... Es metálico. Y tiene la... La cola... O sea, no se puede ahora colocar de nuevo una posición correcta. Está como el molde hecho a esa forma. Y para recolocar una posición correcta te lo tienes que cargar. Entonces, pues nada. Si vais al Museo de Ciencias Naturales... La parte de Geología y Paleontología... La veis a un Diplodocus superchulo con la cola... Versión antigua. Así se hace de día. Y mientras tanto que se hace de día... Vamos a... Espera, voy a mandar... ¿Dónde está el guarda? Ahí está comprobando. Pues le voy a pedir que mire... Esto. Esto no sé si necesitan... No, estos creo que... Los herbívoros, los dinosaurios herbívoros... Creo que se podían sustentar solamente con la... Con la hierba. A diferencia de los... Los carnívoros que claro que necesitan cazar. Si hay otros dinosaurios herbívoros que lo cazan, los carnívoros... Se pueden sustentar. Pero esto no hay que poner alimentadores como en el juego anterior. No sé si me explico. Si os fijáis solo tenemos para alimentar bichos con carne. Entonces, bueno. Estamos a mil de... De pasar al... De ganar esta misión. Así que... Vamos a... A ver esto. A ver un segundillo que estoy viendo. Nada. Eh... No, una cosilla en... En Twitcha. Vamos a ver mapas de expediciones. Al final tendremos que recorrer todos estos. Dijimos de pillar... A Brachiosaurus. Uno de seis. Y uno de dos. Yo creo que... Chao cumple... Ah, no, no cumple con todo. Pues Chao y Dabut. Dabuti. Me da tres cincuenta y siete. Vamos a estar... Cuatro minutillos. Bueno, podemos echar más de prisa. Mira, mira cómo corre. Mira cómo corre. ¡Ey! ¡Ey! A losaurus tonto que nos ha estado dando por saco hasta el final. Pero bueno, se le quiere. Se le quiere. Se le querría más si es Euros... Joder. A losaurus europeos. Pero como seguramente sea el... Americano. A ver. Vamos a ver de día a nuestros Diplodocus. Qué mal que no se pueda. O sea... No puedo acercarlo más. Mío, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces, locuelo? Va a comer, va a comer. Va a comer. Y vamos a hacerlo así. Y vamos a acercarnos más con el modo captura. Que ya que... Ya que... Sigue corriendo el tiempo. A ver. A ver si me la apaño. Es que... Os juro que... Mira. Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo bajar. Así que... Qué pasada, tú. Cómo mola. Va a llover. A ver. Mira. Ya sé subir. Cómo mola la textura. A la textura. De momento el que... El dinosaurio que más me flipa la textura. Es... Carnotaurus. ¡Viva! Que lo hacemos aquí diagonal. A ver. Es R. Y F es baja. Pero nada. Estoy haciendo esto para hacer la captura luego. Y de... Mientras tanto pues lo vemos. Uy va. Esta puede ser una buena captura. Me flipan los sonidos que les ponen a los saurópodos en... En la saga. O sea. Así rollo como... Como... Como ballenas parecen. Uy, uy, uy. Esta está mola. Seguramente hasta ya ven... Ya esté por aquí el... El brachio. Ay. Esta es preciosa. Esta es preciosa. Tío. Es que está petado de bosques. De árboles. Y qué bonito. Y bueno. Hay un debate bastante... Extendido en cuanto a las espinas estas que se les suele representar a los diplodocus. O sea. La única referencia que hay está en un artículo. Y no están... No se encuentran como tal las espinas. Como unas marcas. Y entonces ese autor lo interpretaba como que tiene espinas. Y a partir de eso todo el mundo la representa con espinas. Pero hay las mismas referencias. O sea. Hay la misma probabilidad de que tuviera espinas como de que no. Entonces. Uy. Esta me mola. Bueno. Ya. Ya. Paso de... De entretener con esto. A ver. Brachiosaurus. Y brachiosauridos en España tenemos... Bueno. Soy español. Por si la veis fuera de España. Se nota que es español. Uy va. Uy va. Qué rápido. Brachiosauridos en España. Juraría que Soria Titan. Encontrado en Soria. Es un brachiosaurido. Y brachiosaurus este pues es de... El clásico. El de Estados Unidos. En la formación Morrison. También hay otros brachiosauridos... En el resto del mundo. Como... Por ejemplo. Girafatita. Qué pasada. Esta va a ser claramente la imagen del vídeo. Brachiosaurus. Vamos a... Pedir hasta... Uy va. Qué rollo esto en serio. No me gusta nada. Qué... Qué eso. Que hay otros brachiosauridos en África. En la formación Tendaguru. Eh... 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 Girafatitan. De hecho se... Se clasificaba como... Se clasificó a Girafatitan como brachiosaurus. De la misma especie. Pero... Eh... De... Del mismo género. Perdón. Pero de diferente especie. Eh... A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer una capturita. Es que qué pasará tú. Mira, mira. ¡Está herido! Ah, no sé si curamos a... A los Diplodocus ahora que caigo. Mira, ¿ves? Sonidos de... 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 De eso, de ballenas. Joder. Perdónadme la... La... La ineptitud. Cómo mola, tú. Bueno. A ver. Vamos a enviar a la... Los pavos estos. Oye, ¿qué ha hecho? Ah, que también se le gasta el combustible. A los coches. ¿En serio se necesita de nuevo? Pero si tienes aquí una cosa. Ah, vale. Ahora va. Madre mía. Van a tope. Van a tofollados. Ah, mira. Precresaurus. Falta bosque. Pues nada. Que hay que aumentarlo. Y ahora sí bastará. Vale. Pues entonces hay que dormirlo. Nos pedimos al helicóptero y le levantamos. Al... 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 Rachiosauria. Venga. Es que hay demasiados helicópteros. Uno, dos, tres. Madre mía. Va a estar chungo. Pero bueno, va a ser más gracioso. Es este, ¿no? A ver si vamos a dormir sin querer a otro pago. Bueno, es este. Este no se mueve rápido. Así que va a ser todo coser y cantar. ¡Chumba! ¡Chumba! Mira, cáete, cáete. Como te caíste en Fallen Kingdom cuando te arrasó la lava. Entonces llevamos este. Mira, ahora vamos a ver por fin. ¿Esto qué es? Ah, que estás muy cansada. Pues los... Ah, no. Si tú eres una mierda. Es tú. ¿Cómo se puede hacer que descanse la peña? ¿No hay como un sitio para que... ¿Centro de personal? Creo que era eso, ¿no? Venga. Tío, mola, mola. Vamos aprendiendo solitos. Esto no hay tutorial que nos enseñe. ¿Cómo es que posible... ...que tener un Brachiosaurus nos haya hecho solo ese pelínín? Ha aumentado el este. O sea, un Brachiosaurus. Un Brachiosaurus es que bastaría ya con... ...el activo ha sido recogido. Vale, es este bosque. Este bosque es bien feo, la verdad. Vamos a poner... ...estos. ¿Qué quieran? Ah, bosque. Ah, sí, es otro tipo de bosque. A ver. O sea, venga. Vamos a poner a esto. Se ha picado un poco. A ver, no. ¿Dónde hay otros...? No veo más Diplodocus. Es que es jodido de ver, ¿eh? ¿Dónde se ven aquí los dinosaurios? Bueno, pues nada. Vamos a enviar... Está súper saturado. ¡Ahí va, no! Ah, míralo aquí. ¿Qué te pasa? ¿Problema de convivencia? ¡No me jodas! ¿Pero por qué? Ah, que no le gusta. No le gusta otro sauropodo. ¡Ay, vaya! Pues nada. Un nuevo recinto. Pues nada, Brachiosaurus, que tú vas a estar solito tan ricamente. No te quieren. No te quiere nadie, Brachiosaurus. Era broma. Te queremos. Te queremos y te adoramos. A ver. Vamos esto aquí. A ver. Joder, ¿en serio? Vamos a mover un poco y lo ponemos más para que llegue. Entonces debería llegar. A ver, no debería llegar. Ahí va. Ya está. No hemos visto cómo le bronceaban. Mira, mira, mira la tripa. Aquí dentro hay un, vamos, una fiesta absoluta. Entonces, ahí va. Se quitaba de aquí, se transportaba. Y te llevamos a tu nuevo recinto. Un recinto en el que vas a estar solito tan a gusto. Tan ricamente. Es que este bosque es muy feo, pero es como más realista para los dinosaurios, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver. A ver, también había en cierta medida hay espermas. Esto nos va a pedir fruta en alto y hoja, seguro. No, es que así mola. Es que siempre es Jurassic Park en... Con cosas tropicales. Y no siempre era así en los dinosaurios, ¿sabes? No, venga. Entrega completada. ¿Eres feliz? Frutos secos en alto. Vale, que a este le gustan las nueces y todo esto. Área, necesita más. Necesita un pelinín más de espacio. Pues nada, Brachiosaurus. A ti te lo damos todo. Todo lo que nos pidas. Te lo damos con mucho gusto. Y nada, de fósiles de Brachiosaurios en España. Pues nada. Como no sea Soria Titan, que juraría que estás puesto. Pero Brachiosaurus como tal, lo más cercano que tenemos es el jirafatitan de Tendaguru. Esto es el yacimiento de Tanzania. Expuesto en el museo de Berlín. Entonces pues nos pilla un poco chungo para ver. A ver, ¿dónde están los frutos secos? Me molan los cacahuetes. A este pavo. A ver. Como mola. Es que mira, impone el bicho, eh. De la escena. De la escena, sí, sí. Vamos a ver. ¿Cómo que no hay datos de comodidad? No me joda, macho. Que tiene que venir otra vez. El pavo. ¿Dónde estás? A ver, vamos a controlarte. Y así, pues yo que sé. Me da una rabia esto. Que no. Es que, ¿cómo se puede? Habrá un modo en el que se puede salir, ¿no? ¿Qué le he dicho? ¿Si esto aporta? Que no, tío. Que no. Quiero analizarlo. ¿Cómo puedo salir? Ah, vale. Ahí, pulsando la rueda del ratón. A ver, vamos a hacer un... Pleno, 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 pleno. ¡Wow, wow! Nos chocamos. Es como demasiado grande el tío que hay detrás comparado con el... Con la gente. ¿Dónde puse la puerta? Ah, a ver. No la abro. Ah, vale. Está jodida la... La puerta del coche. Cómo mola este recinto. Cómo mola, tú. Qué pasada. Qué imagen. Qué imagen. Espera, voy a pausarlo porque es que esto va a ser la... La... La imagen del vídeo. Es que mirad. Qué maldita pasada. Bueno, nos está dando la espalda, pero nos da igual. Lo importante es que ahí hay un dinosaurio y que nosotros estamos aquí. Es que vamos, es que... En fin. Cosas de youtuber. Mira, está en la mierda el coche. Entonces... ¿Cuánto llevamos? Llevamos como 20 minutitos, ¿no? 20 y media hora. Bueno. Bueno. Estamos cerquita de... De esto. A ver. Agua. Necesita más agüita. No, no sé que hubo el jaco. Mira cómo duerme. El brachio. O dormiste al final de Fallen Kingdom. Bueno. Como dormiste en Fallen Kingdom, ¿eh? Ahí sí que dormiste bien. Yo creo que esto está guay. De área iba bien, ¿no? Área está justito. Madre mía, necesita más. Bosque más. Bosque más. Espacio abierto tiene demasiado. Le podemos meter más. Sobre todo frutos... Eh... Secos. Frutos secos en alto. Mira. Ahora este. Frutos secos. Claro, frutos secos. Las palmeras tienen tantísimos frutos secos. No atino nunca, macho. Mira. Voy a hacer unas... Unos recintos de la hostia de grandes. Para acertar a la primera siempre. Porque mamma mía. No complicado. Vamos a tener que construir más... Más cosas, macho. Más... Atraer más dinosaurios para poder cumplir la misión. Entonces, vale. Ahora tienes todo esto. ¿Quieres frutos secos? Pues... Toma. ¿Quieres bosque? Pues toma. Bosque cerrado también ahí. Yo creo que... ¿En serio no estás bien? ¿En serio me estás diciendo que no estás bien? ¿Y qué quieres? ¿Te pongo todo esto? ¿Te pongo el lago lleno de árboles? ¡Hala! ¿Es lo que quieres? Toma. Sáciate. Sáciate. Venga. Que me estás comentando que quieres un lago lleno de frutos secos. Pues toma. Para que te calles. Dale, 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 dale. ¿Así? Ahora falta un pelín de bosque. Anda. Es el nuevo alosaurus, tú. Vale. Ahora está perfectísimo. Ah, voy a ver con qué... Paquicefalosauridos... Adrosauridos... Pues vale, mira. Está bien con los adrosauridos. Pues vamos a pillar... Había parasaurolophus. Entonces vamos a pillar algunos... Porosaurolophus. A ver... Cinco. La Dabud está... Está a tope. A tope de power. Y nada. Pues a pasar rápido el tiempo. ¿Qué tal, carno? ¿Estás a gusto? Che, ¿estás a gusto? Hay que hablarle así al carnotaurus, que es de Argentina. Che, viste como bebe. Qué chulo el agua. El que conduce esto es un inepto. Mira, ¿ves? Se ha quedado el... La puerta flotando así raramente. A ver, hay que... Esto nos va a joder vivos en... Luego en el... En el modo desafío y demás. Es que no hay color entre estos árboles chulos. Y lo otro. Verás como esto necesita un... Puñetero huevo de... De... De espacio libre. Ya verás. Como siempre, vamos a ver al Parasaurolophus. De nuevo, a Drosaurios en España hay... Bastantes, en verdad, pero... Parasaurolophinos... No sé si para Rappdodon... No sé, no los tengo muy controlados. Como bolas. A lo mejor incluso esta es la imagen del vídeo. No sé, hay adrosauridos... En... De este... Así de... Rollo con crestas... Emparentados con los dinosaurios estos de crestas de pato. Sobre todo en... En Pirineos. En Lérida por ahí. Aragona y Huesca. Esa zona. Con Proa. Mmm... Las Isaurus. Arenisaurus. A ver. A ver, a ver. Sí, todos. Que sí. Ah, aquí ya está a tope. Eh... Esto del puesto de guardas... No llega. Es que molaría poner varios, macho. A ver si puedo... En el centro de expediciones... Algo mejoras de edificios. No. Eh... Esto es mejoras de eficiencia... Formación... Nah, vamos a hacer... Mejoras de eficiencia... Hakim, nuestro viejo amigo... Y Davud. ¿Y qué más cosas? Bueno. No es... La otra no sabe mucho. La vamos a saco... A saco, Paco. Entonces ahora añadimos tarea... ¿Cómo que espacios de... De tarea llenos? Pues mira, ¿sabes qué? Vamos a verte. Comprobación terminada. ¿Comprobamos el estado? Sí, no, no, no. Quiero este, quiero este. Imagino que estos no me atacarán, ¿no? No jodas que está contento. ¡Está 100! ¡Buf! ¡Buenísimo! Me caéis, vamos, brutales... Eh... Parasaurolofus. ¡Cómo mola de noche! ¡Mira cómo mola! Mira con la puerta abierta ahí. ¡Venga, venga, pasa! Parasaurolofus, ¿necesitas que te lleves a algún lado? Nadie en la historia pensaba que iba a decir esa frase. No es mal que no tenemos dinólicos. Que detenerlos con la puerta abierta es tremenda. No, pues si está guay. ¡Ay, ay, ay, espera! Vamos a comprobar ese último. Y que ya está a su... A su rollo. Eh... Pues nada, vamos a ver qué tal estáis. ¿Estáis brutales? Guay. ¿Por qué tengo tan... Tan poquísima esta? Aumenta la puntuación de activos. Tío, pero si tengo mogollón de diversidad. A ver si va a ser, yo que sé. Me imagino que... Que se aumentaba la puntuación de activos con... Con los felices que son, ¿no? Estos están contentos. Estos están contentos. 100%. A lo mejor es que no hay información de todos. A ver, pues vamos a... A ir a lo de los diplos. Y vamos a pillar la información. Mira, 998, tío. ¿Pero por qué está bajando tan poquísimo? Bueno, tantísimo, no tan poquísimo. Qué idea. Es que tenemos bastante variedad de especies. Contento. A ver por qué no está 100%. ¡Joder! Toma. Fruta en alto. Oh, en serio ese poquillo. Mirad, eh. Lo que hace 100% hemos conseguido mogollonazo. Pues nada, vamos a pillar más cosas. Yo creo que traemos un par... Un bicho más. Y... Y nada. A ver, Dinonicus. Es que me dan puto mal rollo los Dinonicus, macho. Venga, tenemos... Casmosaurios. Joder, Davud hace todo vuestro trabajo. Es que sois un poco ineptos, eh. No digo nada, pero... Vamos. Imagino que Casmosaurus irán guays aquí. Voy a ampliar, por si acaso, un pelinín el recinto. Bueno, un pelinín. Voy casi a duplicarlo. Esto yo creo que ya se ha construido. ¡Hola! ¡Hola! ¿Habéis visto? Hostiazo. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! Espera, vamos a... Bueno, si ahora metemos a los Casmosaurios. ¡Qué chulo! De Nueva York. Viene de... 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 Manhattan. Transporte de activo en curso. ¿Solo uno, en serio? Pobrecillo. Eh... Espera. Vamos a... Bueno, que como sabéis me gusta ver como cuando llegan. Entonces, mientras tanto... Vamos a ir investigando más mierdas. Tío, en serio, Dabude. Es la puta ama. Mira, este recinto está súper guapo, eh. Hay concicadas... Con arbolitos, con bosque, con mazo de dinosaurios... Verás como este no va... No le va a molar. Mira Casmosaurus. Es que pasada de... La gola ósea, eh. Mira. Brutal. Menudo monstruo. Menudo monstruo. Es que molan mogollón los ceratopsidos. Otro dato de... Cosas de España. De dinosaurios españoles. Ya... Sabéis que me flipan. Pues que no hay ceratopsidos. Creo que el único ceratopsido europeo estaba en Hungría. Si no... Si no recuerdo mal. Estamos volviendo. Requiere reparación. Lo siento, chaval, pero... Pero vas a hacer un último... Un último viaje antes de pirarte. Porque estás un poco en la mierda. No, no. Se entraba por detrás. ¿Dónde está la entrada? ¿Aquí? Ah, ahí mismo. No lo he visto. Ya hemos... Investigado. Es que lo tonto. Mucho herbívoro y tal. Pero tienen unas malas pulgas. De hecho, yo creo que en la naturaleza. Caso de los herbívoros. Tienen unas malas pulgas que... Que los carnívoros. Que no. Joder. No, 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 no. Problemas de convivencia. ¡Uy, uy, uy! Que me embiste, que me embiste, que me embiste. Que me embiste. Que me va a dar un ostión con la... Con la maza. Vale, espera. Lo saco de aquí. Mira cómo me persigue el cabrón, eh. Problemas de convivencia. Vaya. Qué pena. Vamos a ver si le podemos soltar en el... En el recinto de los... Del Brachiosaurio y de los Parasaurolophus. Parasaurolophus, no. Lofus. Vamos a ver... Cómo de bien se lleva. Saurópodo, no. Indominus Rex tampoco, por razones obvias. Yo creo que se va a llevar guay con los Parasaurolophus. Aquí hay uno. Híbridos de... ¡Ay, mierda! Le gusta a Sauropodo. Híbridos del Dr. Buu. Bueno, aquí no le disgusta. Ceratopsidos. Entonces vamos a sedar al... El Casmosaurus. Espera. Está aquí, joder. A ver si me acuerdo, macho. Yo creo que tras transportar al Casmosaurus podemos traer otro bicho más. A lo mejor llegamos al... El objetivo de la misión. Que tampoco quiero abusar. De vuestro tiempo. Y... Este que va... Qué pequeñito. Contacto denegado. ¿Cómo se... ¿Cómo se disminuía la...? Ascender y descender, vale. ¿Pero cómo se desciende? Ascender, descender. Joder, en serio. Soy un inepto. Es que no sé cómo se desciende. ¿Será posible que no me acuerdo? Os juro que se me... Que se me ha olvidado cómo se desciende. ¡Ah, control! Ser imbécil. Vaya tela, perdonadme. Joder, chiquitajo, eh. Pues no hay que tener... Ten en cuenta la... La desviación del viento. A ver. A ver si te llevas bien. Pedir a para veras, estoy seguro. Eh... Pues nada. Vamos a enviar a otro lado. Al Sinoceratops. En serio, eres la única útil entre estos tres. Davut. Si es que te llamas así. Se pronuncia así. Esto molaría que el helicóptero se fuera. A ver, espera. Meteos que va a haber cosillas chumas. De puta madre. De puta madre. Vamos a la, 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 la. A los saurus. Por favor, desaparece, desaparece. Con suerte. Con suerte. Con suerte. Le pillamos antes de que, de que. Toma. Vale. A los saurus no se escapa. Ahora es de Plodocus. Son tan lenticos que... Que no se van a escapar. Vale. Pues entonces quitamos el... A ver. Ya está aquí. No sé si ya ha llegado el... El casmosaurus. A ver. Vamos a probar a Sinoceratops. Con el recinto de... ¡Ay! Sería imbécil. Le he dado dos minutos. Pues nada. Joder. ¿Dónde está el casmosaurus? Yo no lo veo. Juro que no tengo ni dónde está. Esa había una forma de ver los dinosaurios. Como que le das un... Al... Al mapa o algo así. Bueno, vamos a probarlo primero aquí. Es que esto... Esto no da suficiente para... Para un equipo de guardas solo. No, no... No es suficiente. Sinoceratops. Sinoceratops. Yo creo que con este... Este y los otros bichos a tope de... De felices va... Vamos a terminar. Esto de... La aumenta la puntuación. Como lo han. Estaban bastante inventados el cráneo, pero bueno. Estaban muy bien. ¿En serio, tío? ¿Dónde está el casmosaurus? ¿Dónde está el casmosaurus? ¿Dónde está el casmosaurus? No sé. Con un coche al menos. Pues nada. Vale. Se estaban hostiando. Pues nada. Me acabo de pasar la entrada. Estaban peleando. Estaban peleando hasta un terío a seguir con esto. Pues está obvio que no... Que no se tolera. ¡Hola, hola, hola! No me jodas. Sí. Que te han reventado la vida. No. Bueno, terminamos esta cosilla. Y yo creo que por el capítulo de hoy... Vamos a terminar. Esto ya se ha curado solo. Pues nada. Hay que sedarlos y quitarlos. ¿Qué es esto? Esto se va a hostiar seguro. Lo que me gustaría saber es dónde... Aquí está. Aquí está. Pues nada, casmosaurus. Vamos a ver si estás a gusto. O si odias todo. O si te odian a ti. Vamos, como la típica... Como estar en el típico instituto. No me puedo mover. ¿En serio no eres capaz... De pasar esto? Pero si antes hemos pasado por aquí. Joder, ¿no os acordáis antes que hemos llegado por aquí? Confirmando estado del activo. Vale, de momento el parosaurólofus no tiene problema con... Con convivir con el casmosaurus. Este tampoco. Y ahora aquí está. Me cago en todo. En serio. Este episodio... Este episodio es un caos. Estos están diciendo... Hostia, ¿y este tío? Pues nada. No queda otra que hacer... Un recinto para el casmosaurus. Y otro para el... Este va a ser para el casmo. Y otro para el... Para los sinoceratops. Pero bueno. Terminamos estos recintos. Y ya los trasladamos en el siguiente episodio. Porque creo que ya me estoy extendiendo demasiado. Comentadme abajo si me extiendo demasiado los vídeos. Si os molaría que fueran más digeribles. He dicho este demasiado pequeño. Este recinto. Y... Y nada. Vamos a... Bueno, me pongo esto ya. Voy a despejar esta zona. Yo creo que aquí están bien. O es más grande. Este parece más grande. Los transportamos aquí. Y luego ya vemos. Para que tengáis más intriga. Seré imbécil. Me he equivocado. Para que tengáis más intriga. Vamos a ver si están bien o mal. No me jodas. En el siguiente episodio, ¿vale? Vamos a ver si están bien o mal. Y nada. A ver. ¿A qué bicho nos acercamos? A los Paras Aurolofus. Que no han dado problemilla alguno. Y con esto nos despedimos. Bueno, chavales. Pues ya quedará poquito de la campaña. Mira, se alegra Paras Aurolofus. Y nada. Si os mola en estos vídeos. Me agradecería mucho que los comentaseis. Que le deis like. Y que os suscribáis en el stand. Porque eso. Lo de siempre. Que se vienen mogollonazos de vídeos nuevos. Comentados por un paleontólogo. Ya habéis visto que he dado datos curiosillos. Sobre la paleontología de... De eso. De la paleontología general de dinosaurios y demás. Y... Y estoy pensando en traer más juegos. No únicamente hablar de Jurassic World Evolution. Sino traer más juegos para que haya más variedad. Por ejemplo, planezó el Ancestor de Humankind Odyssey. Y esto de los tropitecos y demás. Entonces comentadme si os mola alguno de estos juegos. Para ir subiendo más variedad al canal. Y sin más. Con este Paras Aurolofus comiendo. Nos despedimos. Chao. Hasta el próximo vídeo.